Vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, sí, vení acá, sí, da una ahí, da una ahí, quédate ahí, quédate ahí, si lo conoces, pasa, pasa, quédate ahí, no tengo miedo ni nada, me asombró, me asombró que son como gemelos, no sé qué, no pasa nada, no te vas, sí, madre, parece re tranqui, ¿son ariscos de sí? No, no, la ferra no se puede tocar, por favor, él sí, pero son buenos, pero estables, los caniches, no.